La calle Calixto García, entre Ángel de la Guardia y Juan Bruno Sayas, es una de las zonas de Niquero con mayores dificultades para evacuar las aguas pluriales. La presencia de una zanja en la zona, con túneles de alcantarillado de baja capacidad, impedían el paso de las aguas. Ante esta situación, se activó el grupo de trabajo comunitario en busca de soluciones. El esfuerzo de toda la comunidad permitió resolver en gran medida las inundaciones en la zona. Aquí viene una situación crítica con los tubos aquí de alcantarillado. Eran con una capacidad reducida. Entonces fue necesario sacarlo y poner uno de más capacidad. Eso logra que las inundaciones que iban a las fabriquitas y a las casas se resuelvan. Cumple un objeto social. Eso fue con un esfuerzo del grupo comunitario. Creo que tiene un valor, no tanto económico, porque lo tiene económico también, sino social por el objeto que cumple, que se puede pasar. Si usted observa ahora por ahí, antes no se podía pasar, si yo veía, y ahora sí se puede pasar. El trabajo de la obra duró como cinco días. Felicitar a todos los compañeros del grupo comunitario que trabajaron y continuar y creo que para el futuro hacer más cosas. Como parte de las acciones para reanimar la zona, Salvador Johnson, vecino del lugar, se dedicó a cambiar la imagen de la cuadra a través de la construcción de un jardín para mejorar la estética del lugar. Para cambiar un poco la imagen al barrio. Esa fue siempre la intención. Es como si fuera un juego, una recreación. Me cambian muchas preocupaciones que existen, pero bueno, me relaja un poco. Combinando conocimientos y amor por las plantas con el deseo de hacer y aportar, se aprecia la transformación del lugar. Una experiencia que puede extenderse hasta el resto de la calle Calixto García. Entonces el trabajo de lo que es eso y muy maravilloso ha sido ideas de él. Y nosotros apoyar. Es lo que tenemos. Igual que lo que se hizo en la Zanga. Eso se hizo allí a nivel de vecinos. Por lo menos Luis y esa gente fueron los que trabajaron ahí. Siempre tenemos interés de hacer, como siempre lo hemos hecho estas cuadras. Entonces hemos ido de trabajar, de luchar. Pero queremos ver que también nos motiven, ¿ves? Que nos tiren aquí unos bulticos de tierra. Para nosotros mismos, nada más que nos las tiren. Que nosotros nos encargamos de hacer el trabajo. El trabajo de la comunidad, de conjunto con todos los factores, es fundamental para transformar la vida de todos. Hortencia Cardeya para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Y verás que la tristeza va cambiando de color.